Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, una nueva convocatoria, un momento lindo para sumarse a Perú nuevamente, ¿cómo estás? Sí, como lo he dicho, gracias a Dios, nuevamente teniendo la confianza del profe, sabiendo que en lo personal, en mi club no tengo mucha continuidad, no es un gran momento personalmente, pero bueno, estar aquí en la selección como que te motiva un poco más, ¿no? Claro, ahora salís en banca en un partido, pero no, todavía sin oportunidad de jugar. Sí, era muy complicado, lo tengo muy claro, simplemente intentando buscarme espacios, pero ya igual el año prácticamente ya acaba, o sea, si este año no tengo espacios, prefiero mil veces buscar otros horizontes, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, aún tengo contrato con ellos y se tienen que respetar eso por el momento. Pero, digamos, ¿el buscar otro equipo es algo posible en el corto plazo? Sí, es que ya no quiero esperar más tiempo, ¿no? Ellos saben también que quiero jugar y para estar en la selección hay que tener un poco más de continuidad y bueno, no creo que me aguanten tanto aquí, ¿no? ¿Tú el técnico te miras o te tiene ahí...? Es complicado, una situación complicada en el club, ¿no? Aunque a veces ya prefiero no hablar de mi equipo, ¿no? Ahorita estoy concentrado en la selección y simplemente aprovechar los momentos que tengo aquí. Ahora, cerrar un año que en materia de selección para ti ha sido buenísimo. Se podría decir, ¿no? Pero bueno, como siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? Y lo negativo hoy en día es que no tengo continuidad de mi equipo, pero bueno, ahora simplemente a pensar en Colombia, que son partidos importantes, que tenemos que medirnos bien, ya que en Colombia se nos ha complicado mucho los últimos partidos, pero venimos a hacer un gran trabajo y tratar de sacar un buen resultado para el pueblo peruano, ¿no? El partido con Colombia, ese de Lima, antes de la Copa, no lo tuviste... O sea, no pudiste jugar, te esperaron para que debutes en la Copa de América, pero ese partido puntualmente no lo pudiste jugar. Sí, sí, lo recuerdo muy bien, ¿no? Un resultado muy negativo, pero bueno, ahora es otro partido, no todos son iguales, simplemente tratar de sacar un buen resultado y lavarnos la cara, ¿no? Después de ese 3-0 en casa. Sí, claro. Y ahora la última pregunta, dado que ya te van a invitar a que entres a la concentración y arranques tu preparación, futbolísticamente, ¿cómo estás? Porque, claro, no juegas los partidos, pero haces prácticas, entrenas... No, estaba jugando en el segundo equipo, casi todos los partidos los estaba jugando para mantener ritmo, ¿no? Y bueno, me siento bien, me siento bien, simplemente... Es totalmente distinto jugar en una primera división que en el segundo equipo, lo tengo muy claro, pero bueno, soy muy positivo en todo y sé que vos haces las cosas bien igual. Listo.